bueno qué tal estáis hoy bueno pues hoy vamos a estar no hemos venido aquí a esta misita a mostrar aquí a tomarnos una cervecita con este muchacho que tenemos delante este aventurero y para charlar un ratito vamos a echarla y de qué queremos charlar bueno pues quiero charlar porque como diría yo me preguntan bastante que si mi cuenta es free to play si mi cuenta cuánto me gasto en jens y en cuanto no bueno pues quiero resolver todas esas dudas y que veis hasta dónde se puede llegar vale primera cunda mi cuenta es de pago o free to play bueno mi cuenta es 99,9% free to play f2p y no digo 100% porque si es verdad que he comprado una vez lo de las gemas vale el mensual que creo que fueron cinco euros es decir mi cuenta actualmente me he gastado cinco euros en ella en el juego no he comprado gacha no comprado nada sólo eso y bueno qué es lo que se puede tener con una cuenta que sólo ha invertido cinco euros en ellas bueno pues actualmente pues no sé dónde exactamente se pueden ver el nivel pero bueno lo podemos ver aquí rango de aventura 55 es decir ya he llegado al mundo 8 lo del nivel de mundo 8 si le damos aquí pues vamos a ver que el nivel de mundo 8 en el nivel máximo vale el nivel 8 es el máximo así ya estoy en el mundo máximo es decir ya igual que sea 55 56 58 así ya estoy en el mundo 8 no voy a subir un mundo 9 porque no existe si ya estoy en nivel máximo del mundo del juego bueno tema de personajes bueno pero es que hay personajes que salen buenos temas de personajes bueno pues si nos venimos aquí a los personajes pues personajes cinco estrellas no tengo todo lógicamente así pues tengo por aquí un vídeo tengo un chao y lógicamente siendo free to play no voy a tener constelación 26 o 6 constelación ninguna 11 0 un chiao hace cero si nos venimos aquí una clic hace cero así todos los cinco estrellas aquí aquí cero es decir a mona pues un cero también él digo todos los cinco estrellas tengo que que son 553 y todos son cero porque somos free to play cuando sale y te sale el personaje deja de tirar ya lo tiene ya lo tenemos ya lo queremos no me voy a gastar ahora 180 euros vale o 70 tiradas o siete multi o nueve multi ya teniendo el personaje somos free to play pero se pueden llegar a tener esos cinco estrellas que además de muy bien el apaño en cero yo estoy muy contento con mi cero que es lo que pasa ahora podemos potenciar los cuatro estrellas fish c6 con las tiradas que he ido dando para mí han ido saliendo bárbara c4 chinchiu a un c6 así son personajes muy buenos pero en cuatro estrellas que se van potenciando yo solo y si hacemos pero un raso de hace tres le digo si hacemos combinaciones con nuestros c4 hay c4 que son mucho 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 más buenos perdona con el micro no sé si se ha ido son muchos más buenos que que es así que muchos c5 bueno tema de armas tema de armas pues tampoco os hago bien con las armas algo yo tengo aquí 12 5 que me han tirado me han salido con los gachas cuando he buscado personajes pero hay armas c4 muy buenas como el ojo de perpicacia es muy buena la lanza de espina dragón es una máquina de matar y el más fácil de subir el deseo por sueños son muy buenos el agente de la nieve es buena lo que te digo pero todos los prototipos son bastante bueno digo que no necesitáis tener es más incluso está en los cazadores de droganes para bárbara haciendo una un libro un arma de tres estrellas es buenísima porque si veis la descripción cuando cambiamos un personaje nos da un 48% más de daño así es ir buscando las combinaciones y no hacen falta más es que no hace falta más qué más os podría decir bueno el tema de de vos pues los temas de vos se matan sin problemas digo no queramos pasarnos un dominio en 30 segundos bueno pero los pasaremos en tres minutos se pasan se consiguen los 2 lo mismo bueno pues si una ballena con un dilu se 6 mata lo que sea actor terror o al ailing o al lobo en un minuto bueno para nosotros tardaremos 4 pero lo seguimos matando igual es más disfrutamos más porque es más más reto matarlo que hemos podido decir tema de artefactos bueno para el tema de los artefactos está claro pues yo subir yo siempre he subido por los artefactos veis los los que de los personajes que más uso pues los tengo altos los personajes que menos uso la vez a cero aunque bárbara la uso bastante pero como sólo la uso para curar bueno yo la tengo un nivel alto con lo que tengo un 80 pero con que la tengáis a un 50 ya ya cura lo que nos interesa de bárbara es el conjunto porque nos da un 20 por un 15 un 20 por ciento más de curación es decir un 15 un 20 un 35 sólo por tener el equipo no hace falta subirlo aquí pues mira c 0 c 0 si es verdad que a dilu lo tengo porque ya que lo tengo lo aprovecho lo tengo alto y este también lo tengo alto porque son personajes que más usos pero luego veis los demás personajes tampoco los tengo altos de artefactos c5 c9 como y creando conjuntos y luego si hace falta pues se los cambio de un personaje a otro no porque digamos dilu tenga aquí un gladiador completo bueno pues si en una parte en una misión no voy a usar a dilu y voy a usar a clic pues le pasó el conjunto completo a clic y luego lo vuelvo a cambiar es lo bueno que tenemos con los artefactos que nos podemos cambiar de uno a otro entonces no queráis tener todos los artefactos gran potencial en todos los personajes no personas subir un conjunto pues aquí tengo un conjunto de gladiador vale pues lo tengo subido pues si no voy a usar a dilu pues le pasó el conjunto de gladiador a clic por ejemplo o al que sea así a aprovechar el tema este de los artefactos no queréis subir los todos subir un conjunto un conjunto de gladiador un conjunto yo que sé de lo que queráis y buscando los conjuntos para mirar el conjunto este de hielo lo tengo bajo para tengo que ir subiendo lo lo ven pues este tengo que tendré que subirlo el igual y buscando y subiendo conjuntos completo uno de cada arte de que como mucho vaya tener cuatro personajes pues los pasáis entre ellos qué más decir el tema de los talentos bueno para el tema de los talentos pues subir solamente de los personajes que más uséis que por ejemplo uso mucho a fish para yo la veis un 8 un 10 y un 9 uso a bárbara bastante para curar pues un 5 18 18 chinchiu pues 678 aquí por ejemplo nuestro personaje principal en geo lo uso muy poco pero tengo poco subido al capital lo uso poco pero tengo poco subido ven en lo uso poco clic la uso poco decir los que uso poco pues los tengo poco subido tengo potencia mirar rosa rosaria que es nueva todavía ni la tengo a nivel 1 veis que los talentos sólo tengo subidos los personajes que uso los otros pues ya los voy subiendo poco a poco si es que no no es más bueno pues ya veis visto hasta dónde se puede llegar con una cuenta free to play espero que os haya sido útil y así que suscribiros al canal un like al vídeo y ya sabéis comentarme qué os parece cómo va vuestra cuenta cómo no venga y nos vemos en el siguiente venga hasta luego